Este no se activa con agua, se activa con babita. Así que tú disculparás, pero va a ser muy relajante. Ah, sí, claro, los colmillos también los tengo. Te los puedo poner. Es que te voy a poner estas mechitas de color rosa porque Draculaura las tiene, ¿ok? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Adelante, pasa. Así que vienes a que maquille tu carita. Tu carita, tu carita, tu carita, tu carita, tu carita, tu carita. Con acuarelas o acuacolor, como sea que lo conozcas. Sí, claro, 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 te puedo maquillar. Tengo bastante variedad de acuarelas para tu rostro. Tengo muchos colores, varias fórmulas. Solo necesito que me platiques qué es lo que buscas, más o menos. Qué dibujo o qué figuras quieres. Ok, traes una foto. Perfecto, me la puedes prestar. A ver, permíteme, por favor. Por tu iPad, 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 iPad. Así que, ¿quieres que te maquille como Draculaura? Draculaura, Draculaura, Draculaura. Oh, es muy bonita. Sí, es una muñeca muy linda. Claro que sí, sin problemas. Puedo hacerte este maquillaje. De hecho, tengo todos los colores. Como así, claro, los colmillos también los tengo. ¿Te los puedo poner? Sí. Ok, entonces, para comenzar, voy a limpiar rápido tu carita. Aunque se ve que ya la traes limpia, ¿verdad? Ok, solo voy a limpiar poquito, 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 poquito. Voy a limpiar tu cara con estas gentiles y suaves toallitas. Para desmaquillar, dice que van a dejar tu cara muy, pero, muy, pero, muy, pero, muy, pero, muy suave y limpia. Bueno, solo voy a necesitar esta, por favor, cierra tus ojitos. Ahora, por este otro lado. Ahora, por este otro lado. Bueno, para poder hacer tu maquillaje, voy a necesitar mis pinceles, 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 pinceles. No, 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 no te preocupes, no los voy a usar así, sucios. Yo sé que están sucios porque acabo de maquillar a otras personas y, bueno, también me hice yo este maquillaje. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Muchas gracias. Así que voy a limpiarlos, dame un segundo. Y listo. Con esta esponja voy a poner primero pintura blanca en tu carita, ¿vale? Así es, está muy curiosa, es como un fantasmita. Bueno, lo que voy a hacer. Será tomar con mi, con mi dedo, el color blanco. Y voy a comenzar poniendo en tu frente. En tu nariz. En tus mejillas. En tu barbilla. Y en toda, 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 toda tu carita. Listo Ahora con la esponjita Voy a difuminar Listo go be bon aguente 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 bien bien ahora voy a tomar mi acuacolor negro y voy a delinear tus ojos Draculaura tiene un delineado bastante grueso y vamos a simular muchas pestañitas con este producto necesito primero activarlo con agua listo ahora necesito por favor que cierres tus ojitos eso es por cierto el color de tus ojos es muy lindo a ver voy a comenzar ahora voy a simular las pestañas me encanta de esta paleta voy a tomar el tono rosa con mi dedo y este no se activa con agua se activa con babita así que tú disculparás pero va a ser muy relajante te estoy poniendo este color rosa para que no parezcas como un fantasmita necesito un poquito de color en las mejillas para que no te con este marcador voy a hacer tus cejitas ok muy pero muy pero muy pero muy pero muy pero muy pero muy delgaditas a ver perfecto perfecto estoy viendo en la foto que dracula ahora tiene un corazoncito rosa justo aquí si ahhh aquí 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 así que permíteme activarla ya sabes que esta paleta se activa con babita ahora si a ver tu corazoncito a ver tu corazoncito voy a poner solo un poquito 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 de color rojo 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 en el centro de tus labios Ahora haz así Muy bien Y con este labial en color negro Voy a pintar tus labios Y entonces ya casi estarás lista Para hacer Draculaura Vamos a ver Listo Me encanta Realmente te pareces mucho Solo faltan los Los colmillos Dame un segundo Necesito ver si estos Que tengo por aquí Te quedan Así que por favor Abre tu boquita Ok A ver con mucho cuidado Los voy a probar Mira Yo creo que si te quedan ¿Tú qué opinas? Si verdad Se ven como chiquitos Pero a la vez Muy filocitos Mira Están muy muy bonitos Se te van a ver Increíble No No te preocupes No vas a darle miedo A nadie Al contrario Serás una Draculaura Con colmillos Súper 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 Tierna Bueno a ver Vamos a medirlos Abre la boquita Así Así Ok Gracias A ver Vamos a ver Voy a poner este aquí Y este otro Por acá Por acá Por acá Por acá Súper Cute Me encanta Si te quedan Justo a la medida Bueno Vamos a pegarlos No 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 te preocupes Este pegamento No es tóxico No te vas a envenenar Ni nada Parecido A ver Ok Ahora si Necesito que abras la boca Grande 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 Voy a comenzar Por este lado A ver Listo Ok Me encanta Ahora te voy a aplicar el otro Abre grande 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 Eso es A ver Que linda Me encanta Como te ves Si Realmente Te ves Súper Súper Linda Y muy Pro Muy Pro Muy Pro Muy Pro Muy Tierna Bueno Ya tienes tu cabello negro Y lacio No necesitas peluca Lo único es que te voy a poner estas mechitas de color rosa Porque Draculaura las tiene Ok Bueno a ver Vamos a ponerlas Por aquí Ok Ahora la segunda Y la tercera Y una más Vale Déjame peinar Aquí estos pelitos Y listo Oh my god Que hermosa Si Me encanta Tu maquillaje será el mejor Estoy segura Ha sido un placer Maquillar Tu hermosa 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 Carita Tu carita Con mis Pinturas Para rostro Espero tenerte aquí Muy pronto Ok Que te vaya bien Nos vemos Pásala super Chao 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 Pod Rivail Black Mi Chi H ¡Gracias!